¿Qué es esto? Ay, divino. Bueno, viene súper aplastado. Un forro de cojín. Sí, el cojín. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy vamos a estar haciendo un video de lo que pedí versus lo que recibí con estas tiendas chinas que nunca sabemos realmente cómo es lo que nos va a llegar. Y es súper común ver fotos en internet de que las cosas que nos llegaron es súper diferente a como lo vimos en la página. Entonces, esto lo vamos a poner a prueba el día de hoy. Aquí tengo dos paquetes. Están sin abrir. Normalmente yo estos videos sí te los hago cuando ya los abrí y mide los productos, pero hoy lo quise hacer diferente. Entonces tenemos aquí un paquete y aquí tenemos otro. Así que empecemos. Recuerden que como siempre en la cajita de descripción yo les voy a dejar la página, los links y un código de descuento por si ustedes se antóman de algo pues puedan conseguirlo a un precio más económico. Bueno, aquí me vienen varias cosas. Lo primero es esta cajita. Yo me he sorprendido de varias cosas. Accesorios, ropa, productos para el hogar porque saben que estoy nueva en este apartamento. Entonces por eso hice como un pedido variado. Y lo primero que me llega aquí es un recipiente de acrílico que necesitaba muchísimo. Yo en mi casa, pues en Medellín, guardaba todo mi maquillaje en productos de acrílico, las brochitas en productos de acrílico y no me los pude traer porque me hacían muchísima espacio en la maleta. Entonces en esta página me pedí este. Este sí está muy bonito y sí lo veo igualito a como lo pedí en la página. De hecho me lo esperaba más delgado y está de un material acrílico grueso. Así que este, like. Pasa la prueba. Bueno, vamos a seguir con la ropa. Esto sí me encanta porque también no me pude traer toda mi ropa así que me estaba haciendo bastante falta algo de ropa y... ¡Ay! Que se cayó, que se cayó. Bueno, entonces lo primero es este panty. Me llama mucho la atención porque miren que no es un panty abierto sino que ya viene cerrado y solamente trae las tiritas a los lados para que cuelguen pero no es como para hacerse el nudito típico que trae a un lado. Y este es el top, la parte de arriba me gusta mucho el color novedoso, un color como terracota que no es común verlo en los vestidos de baño. Vamos a ver con la segunda a ver qué hay acá. ¡Ay! Esto es un bolso pero no me imaginé que fuera tan chiquito pero aquí les voy a dejar la imagen. No pensé que fuera tan pequeño me lo imaginaba más grande según la foto. Pero no importa esto se está usando ahorita full. Díganme si no ahorita los bolsos los clutch así chiquititos están mega de moda mega en tendencia y aquí adentro trae esta otra tira si tú se lo quieres poner con tira blanca en lugar de esta tira dorada y también una tira larga en caso de que no lo quieras tomar así con la mano sino que te lo quieras colgar aquí del hombro y entonces se trae esta otra tirita dorada más larga. Está muy bonito la verdad también pago la prueba me gustó me gustó muchísimo este bolso está muy bonito cute bueno siguiente bolsa y aquí me viene algo súper chiquito ok esto es una cadena creo que es una cadena para ponerle al lado a los jeans aquí de costado y me encantó porque trae como lunitas estrellitas solecitos a mí me encanta como todo este tema cósmico de los planetas de una de las estrellas me gusta mucho desde que estaba chiquita entonces este diseño me pareció divino en color dorado para ponerle al lado a los jeans pero estoy viendo que incluso también te lo puedes poner de collar o te lo puedes enrollar en una mano y utilizarlo de pulseras bueno la siguiente bolsita se nos trae ahora sí creo que una prenda de vestir y esto es un vestido ok es un vestido azul con flores blancas en material totalmente de algodón esto es algo que en la página no es fácil de identificar cuál es el material y cuál es la tela de los vestidos entonces aquí les puedo adelantar si ustedes quieren chismosear este vestido es de un color azul pero su material es netamente algodón es como incluso algodón lícara está perfecto como para esos días si quieres estar en casa como con un look relax un outfit cómodo para estar en tu casa que no vas a salir pero tienes pendientes que hacer administrativos en tu computador como por ejemplo en mi caso editar grabar algo que solo se me va a ver del cuello para arriba pues este vestido está súper cómodo ay esto me encanta unas medias unos calcetines como le dicen aquí en México no sé si ustedes me siguen por Instagram si no vayan y siganme Instagram arroba alzate Sara yo no sé qué puedo dormir sin medias por más calor que esté haciendo ahorita tengo la ventana cerrada y las puertas cerradas para que no se escuche ruido o huya de la calle y me estoy cocinando pero aún así por más calor que haga en Mérida en mi ciudad ahorita donde yo estoy viviendo en Mérida hace una temperatura como de 34-35 grados en promedio sin mucho calor yo no soy capaz de dormir sin medias es que no soy capaz me duermo y luego me despierto y se me quiera buscar unos medias entonces me pedí este paquete con 5 pares de medias diferentes entonces le trae estas blancas estas negras o sea son para dormir porque incluso con mis outfits del día a día no utilizo medias garras solamente medias corticas así como estas cuando voy a usar tenis o botitas y cuando uso sandalias pues obviamente no las utilizo grises bueno gris oscuro y aquí un gris más claro y otros en ah bueno color negro estos son azules y blancas la niña calcetil niña media es que en Colombia no es usual decirle calcetil pero aquí digo media y creo que no no me comprende siguiente bolsita ¿qué es esto? bueno siguiente bolsita creo que esto es un sombrero un sombrero yo amo los sombreros es de los accesorios que a mí más me gustan bueno viene súper aplastado pero creo que son de estos sombreros que se le pueden dar forma así miren viene aplastadito pero tú vuelves y le armas la forma me imagino que ellos saben que si van a vender algo así pues tiene que ser que tú lo puedas volver a formar ya que todos los envíos vienen súper aplastados entonces te trae esta tira aquí abajo para que no se te huele y este accesorio que se me cayó así divino me encanta este sombrero está muy bonito no parece que digo en una tienda china sinceramente o sea cuando pedimos como en tiendas chinas lo que les decía al principio del video nos imaginamos algo de poca calidad y ordinario no sé qué tal la calidad la tengo que ensayar y les voy contando por mi instagram pero el diseño está demasiado lindo me encanta el diseño de este sombrero está muy bonita la tira que trae aquí arriba le da como ese toque divino chic bohemio el sombrero me imagino con este sombrero en Tulum espectacular bueno y creo que ya terminamos con la primera bolsa vamos ahora con la otra mitad bueno voy a comenzar voy a empezar a sacar así al azar la primera bolsita que llegue a mi mano y esto es un cinturón con hebilla plateada ay me encanta todos los cinturones que yo tenía con hebilla dorada entonces a veces hacía outfits que eran totalmente en colores fríos o con accesorios plata entonces me hacía falta como un cinturón que también fuera de hebilla plateada y esto me encanta porque es de esos cinturones que trae dos hebillas que también que se están usando mucho hace tiempo y yo no tenía de eso ok ahora sí bueno se ha juntado de esta manera y entonces te quedan las dos hebillas aquí adelante aparte como súper mexicano también ¿no? como súper manchero como de traje de mariachi que es este este cinturón como que es algo que me evoca en lo que pienso cuando veo estas hebillas como las espuelas del traje nada espectacular está lindísimo este cinturón me encanta siguiente que sacamos es creo que es otro cinturón si es otro cinturón también con hebilla plata es que está rarito de poner si metes la es una correda por aquí abajo uno 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 una eternidad más tarde ah bueno es como con botoncito como que sacas un botoncito que trae y aquí pones por encima la tira de la correa o del cinto bueno y te queda más o menos así con esta hebilla plata en la parte de adelante también me lo pedí con hebilla plata por la misma razón que les expliqué del cinturón anterior pero creo que me gustó más el cinturón anterior ok siguiente prenda o siguiente producto creo que esto es ay es que no hay un cojín bueno esto era un cojín según la página y pensé que venía el cojín pero no viene el forro para tú comprar el cojín y ponerle el forro pero igual está lindísimo está muy bonito creo que perfecto para mi habitación pero creo que venía por el cojín es súper difícil ir a conseguir un cojín que en serio tenga las medidas y que quepa perfecto aquí adentro qué triste pero pensé que venía por el cojín sin embargo está muy bonito voy a hacer lo posible por conseguir un cojín de esta medida bueno continuamos y me viene otro cinturón me pedí muchos cinturones esta vez hice uno en animal cream ay vienen dos sí ya me acordé que venían dos eran como dos por el precio de uno o algo así en la página pueden entrar y mirar entonces uno en animal cream y uno negro el negro pues venía con este este lo busqué solo y no venía solo tenía que pedirme el negro entonces el negro viene por añadidura que obvio no sobra pero lo que quería resaltar pues era este es animal cream porque hay veces que tenemos un look súper básico súper plano y le ponemos algo de piel de imitación obviamente piel y pues como que ah bueno ya ya si le echaste ganas al look ya si le pensaste un poquito ya como que se eleva y se compone entonces me hacía mucha falta un cinturón que no fuera negro con plata negro con dorado sino que tuviera como un toque un estampado y un detalle extra como este de animal cream bueno aquí next una cadena gigante no me acuerdo de nuestro video unos momentos después si es un collar o es algo para la cintura a ver déjenme traigo el computador y me refresco la memoria con que fue lo que pedí porque no me acuerdo esto donde bajo ok ya mire no es tan un collar sino que es para poner en la cintura solo que aquí se ve súper chiqui mire sin embargo trae como una cadenita aquí más larga para tu medir el ancho según sea el ancho de tu cintura entonces para ponerte también sobre jeans sobre faldas o sobre alguna prenda que sea fondo completo fondo entero pues se vería divina que ya casi vamos a acabar bueno no canso vamos a ver que me viene por aquí y esto creo que son unos shorts si son unos shorts que pedí también para estar aquí en la casa aunque están mini 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 creo que esto sería más como una salidita de baño o si unos shorts para dormir mejor mi intención era pedírmelos como para estar aquí en la casa porque toda la ropa que me traje a México es ropa de salir entonces hay veces que quiero estar en mi casa no tengo que ponerme solo la pijama hay esto o sea mirenme estos guantes unos guantes animal free obviamente no para utilizarlos en Mérida pero si cuando viaje dentro del poco quiero ir a Ciudad de México y sé que en esta época en Ciudad de México hay frío y bien general a otros viajes a otros lugares que visiten donde el clima sea más frío guantes animal free tipo cruela de vivir divinos ay me encantan estos guantes hello ay divinos me encantan bueno esto es otro bolso creo que es muy parecido al que pedimos al principio al que nos salió en el primer producto pero en color negro sí miren entonces creo que se puede tomar así con la mano para salir en la noche o tendrá también adentro su cadena unos momentos después una hora después el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo seis horas después bueno mientras entiendo como se abre este bolso se me ha dado todo el video abrió solo ok ni cuenta me de qué hice y efectivamente aquí adentro trae una tirita para que colgártelo del hombro cuando lo quieras llevar largo acá o pues no le pones la tirita y lo tomas aquí en la mano me parece como más elegante para salir en la noche pero también un poco más encartado cuando llevas también el celular pues llevas tus dos manos ocupadas entonces pues a gusto de cada quien como lo quiera llevar next no sé qué es viene un estuche negro y dentro del estuche otro cinturón de este si no me acuerdo ok este es un cinturón normal con hebilla normal plateada supongo que en el momento que hice el pedido pues lo pedí con la misma intención que les expliqué solo tengo cinturones con hebilla dorada me hacía falta una plateada pero pues este no tiene como mayor gracia al lado de los dos que ya les mostré ahorita entonces no sé si es que este se me fue de primero y luego cuando agregue los otros dos se olvide quitar este pero no me acuerdo haberlo pedido y menos con este estuche bueno igual lo voy a dejar para mí o si no miro si lo incluimos en un sorteo bueno este es un accesorio para la pierna para cuando vamos a estar en la playa en vestido de baño pero aquí les voy a dejar la imagen para que se entienda un poco mejor cómo se utiliza este accesorio porque porque me viene un poco enredado entonces con esta banda o con este elástico te lo subes te lo pones en la pierna tu pierna viene saliendo por aquí que está más amplio más ancho y te quedan entonces estas moneditas puestas sobre la pierna y cuando caminas pues se va a ver muy bonito wow está hermoso voy a venir a la playa a estrenarme esto lindísimo ok ahora esto es un marco ah bueno en la imagen se veía como con una nivel adentro no sé si está por acá o venía solamente el marco es un marco de madera con un fondo claro entonces mira que se puede meter o fotos o cualquier objeto o elemento que quieras poner en la parte de abajo porque como es fondo blanco pues va a resaltar muchísimo vamos a ver esto lo que es hay un tapete ah no no es un tapete es un tapete peludo esto pasa lo mismo que con el forro del cojín dorado es un forro del cojín sin el cojín creo que tendré que salir de compras alguien me está viendo de Mérida que me pueda recomendar en los comentarios donde puedo comprar cojines para ponerles este forro porque pues no tengo ni idea de ir a comprar estos cojines pero este este forro está espectacular creo que a Fiona le va a encantar porque le encanta todo lo que es así peludito y ahí me subo la luz que se está anocheciendo y me quede oscura ok ahora sí creo que ya vamos terminando si ahorita un bueno creí que este marco de verdad venía con todo lo que trae la imagen por aquí se las pongo o se las puse ahorita y pues traía más cositas incluso traía un florerito una libélula y pensé que venía todo el conjunto completo pero viene solo el marco y lo último creo que entonces ahora sí es el tapete miren es un tapete bueno creí que era más grande es un tapete en estrella y lo quiero poner bajo mi espejo ustedes saben si me siguen por Instagram nuevamente vayan y síganme en Instagram para que no se pierdan nada y sepan de qué les estoy hablando aquí en mis videos de YouTube compré un espejo entero tipo Hollywood de estos que tienen focos y bombillos no sé qué tiene de Hollywood pero así se llaman y le quiero poner este tapete de debajo solo que este espejo está enorme y este tapete está re chiquito pensé que era más grande entonces también para que tengan referencias del tamaño vamos a ver qué tal queda aquí ya les estaré mostrando cómo queda pues no quiero comer que se me quedó afuera un anillo sí este lo que quedó guita y dije se los muestro al final porque está muy chiquito ustedes saben que yo soy muy fan de los anillos me encantan y este lo vi y está muy bonito y ven para acá ok aquí está ay está muy lindo está súper delicadito está súper sutil aquí ya les estoy haciendo una tonita más de cerca súper lindo me encanta como el tejidito que tiene las piedritas un tipcito para este tipo de accesorios que tienen pedrería pásenle esmalte transparente por encima y de esta forma se los van a poder cuidar muchísimo más y van a hacer que esas piedritas no se caigan si el anillo se cae al suelo o se da algún golpe las piedritas se mantienen y bueno niñas ahora sí esto fue lo que nos llegó en este lo que pedí versus lo que recibí los links a todos en la cajita de información el link a la página y códigos de descuento un beso bye